Desde el Centro de Operaciones de Provial se le ha dado seguimiento a las últimas lluvias que han afectado a la circulación en las diferentes carreteras del país. Una de las rutas que se ha visto más afectada es la ruta al Atlántico, la CA9 Norte. Ya hemos retirado varios derrumbes a partir del kilómetro 31, kilómetro 41, kilómetro 48, kilómetro 50, kilómetro 52. En algunos casos son piedras de un diámetro de más de metro y medio, por lo tanto son difíciles de retirar estas piedras. Pero se han hecho las coordinaciones oportunamente con Covial del Ministerio de Comunicaciones y también las 14 zonas viales de caminos para que esto no vaya a generar un percance vial. Tenemos importante información de las rutas que presentan mayor inconveniente en la temporada de lluvias. La primera es la ruta al Atlántico, o sea Nuevo Norte, desde el tramo del kilómetro 24 hasta el kilómetro 80. La segunda que más inconvenientes presenta es la ruta intraamericana, la CA1 Occidente, en el tramo entre Misco y San Lucas. Posterior en el área de Tecpan, también se han atendido algunas emergencias en lo que es la Cumbre de Alaska en Sololá. Otra ruta que genera inconvenientes de derrumbes, árboles caídos y algunos problemas que limitan la circulación es la CA14, o ruta a las Verapaces. Sin dejar de lado la CA10, que en estos momentos no hay paso en el kilómetro 164 por el Badén, que anoche sufrió inconvenientes. Se fue nuevamente el Badén por las intensas lluvias que han afectado el nororiente del país y nuestros brigadas están regulando el tránsito en el sector.